Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que hayáis venido a esta convocatoria que hacemos en pleno corazón del barrio del Pilar, en la plaza de San Juan de Dios. Un espacio que desde hoy, bueno, pues ya se abre al tráfico y al disfrute de los vecinos, pues una semana antes de la Semana Santa. Creo que en tiempo récord, pues ha tenido lugar la obra de remodelación de esta plaza, que creo que está siendo del agrado de los vecinos y yo creo que va a ser un sitio emblemático. Y volvemos en este caso a convertir y a conversar y a completar este deseo, este impulso que desde el equipo de gobierno actual del Partido Popular y del Grupo Independiente por el municipio de Torredelmar, queremos darle al centro histórico, ¿no? Porque hay que reconocer que en este caso, afortunadamente, pues las obras no han tardado, han tardado poco y han podido estar en perfecto orden de revista para la celebración de la Semana Santa. Una fecha tan emblemática para esta ciudad, para este centro histórico, para esta zona y precisamente también como un guiño a nuestros hermanos, nuestros amigos de la Cofreda del Gran Poder y de la Amargura, que ya tienen montado su tinglao esperando la llegada de ese jueves santo en el que, bueno, pues esta plaza precisamente es cuando más vida tiene, precisamente por los titulares que están aquí durante todo el año en la capilla de San Juan de Dios, ¿no? Quiero felicitar, en este caso, bueno, pues a, como decíamos el otro día, a la anterior concejal de Infraestructura por el tema de haber iniciado los trámites, a mi compañera Belén Zapata por ser la responsable de los fondos de DUSI para que se vayan gestionando, a Jesús, evidentemente, a mi compañera, el primer teniente alcalde, precisamente también por ese impulso que quiere darle a nuestro centro, a nuestro casco histórico, y al concejal de Infraestructura que ha estado, me consta, pendiente día a día para que esto, bueno, pues pudiera tener la vista y la imagen que todos deseamos y, evidentemente, para ir controlando las fechas porque, evidentemente, Semana Santa estaba claro que estaba fijado en el calendario. Bueno, pues agradecer, en este caso, a los medios y la presencia de estar con mi compañero Jesús Lupiáñez, alcalde de Belén Málaga, mi compañera Belén Zapata y Jesús Claro, también concejal del área de Infraestructura y agradecimientos, en este caso también hay que decir ese agradecimiento a los vecinos por su paciencia y que hayamos podido resolver, en este caso, una obra de otras tantas que hemos tenido en su periodo y que haya sido, afortunadamente, sin ningún percance y que haya salido todo perfecto. Desde el Gobierno, agradecer también a los que han trabajado durante todo este tiempo, a mi compañero concejal de Infraestructura, a mi compañera Belén Zapata, por su magnífica labor al frente del EDUCI y al anterior concejal Juan García, al área de Infraestructura. Y nada, en este magnífico enclave, Centro Histórico de Belén Málaga, la Plaza Juan de Dios, en ese histórico barrio del Pilar, que este Gobierno va a seguir trabajando y seguir apostando por transformar esta ciudad. Belén Málaga es un municipio amplio, disperso, pero el casco histórico de Belén, afortunadamente, vuelve a inaugurar una importante obra. Muchas gracias. Gracias a su comunicación por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. Pues, en lugar, como han dicho mis compañeros, agradecer, por supuesto, al alcalde que nos acompaña, Jesús Lupi Añez, al primer teniente alcalde, Jesús Pere Atencia y a mi concejal y compañera, Belén Zapata, encargado de los proyectos de EDUCI. Y, bueno, como veis, la plaza, como ya vimos ayer, seguimos una continuidad de todas las obras estas que habíamos empezado y esta en concreto, pues empezó justo una semana antes de la salida profesional que tenía la cofradía, a la cual le agradecemos que tuvo que cambiar el recorrido para empezar en tiempo y forma, porque si no, no estaría para Semana Santa. Agradecer a la empresa Lasor, porque sí han cumplido y teníamos día 15 de marzo como finalización de obra y hoy es 15 de marzo y ha cumplido en tiempo y forma, como he dicho. Una obra súper compleja, hacer un cruce entre distintas calles, como Sabado Rueda, como es San Juan Bautista, San Juan de Dios, calle Tenería, calle Vicario, y que además hemos tenido que meter un colector de todo lo que es calle Tenería para conectar con la siguiente calle, con todas las conexiones, tanto pluviales, saneamiento y además dejar una línea de alta y una de conexión de línea de fibra para el mueble que también estaba por la calle Jiménez Poey, o sea que al final se han también restructurado distintas, tanto árboles como farolas, porque se ha tenido muy en cuenta donde está la plaza y por donde pasa la mayoría de las procesiones de nuestro ayuntamiento, por lo tanto la importancia de esta plaza, pues se han modificado los contenidos de los deterrados un poquito más adentro, las farolas también, se han puesto pivotes en toda la plaza que sean desmontables para ese paso procesional y luego el guiño que se le da a la plaza como son los varales de la cofradía de la cual sale aquí y la cruz de San Juan que también está aquí. Por lo tanto, como veis, una calle hecha para el peatón para que pueda circular perfectamente, la parte central de adoquinen de granito y la parte lateral y de plaza de loza también de granito con unos bancos iluminados, incluso con la luz también le, que como se hace en toda la obra y los árboles que hemos puesto, pues son laureles, que es lo que puede. Por lo tanto, seguimos continuando con la obra, la única que nos falta ya por terminar aquí en Vene, que es la Constitución, esperemos que esté lo antes posible y estamos encima de ello. Muchas gracias. Buenos días, como concejal responsable de la EDUCI, puedo decir que estoy muy contenta de estar nuevamente en la inauguración de una de las obras ejecutadas por los proyectos EDUCI junto a mis compañeros, decir que esta obra, pues doblemente hay que felicitar tanto a Jesús Pérez Atencia como al alcalde de Vélez Málaga, porque aún sabiendo que esto no llegaba a tiempo con las certificaciones para que fueran 100% subvencionadas por esos proyectos europeos, se apostó para que siguiera, y de esos 377.000 euros que ha costado la ejecución de esta obra, el Ayuntamiento de Vélez Málaga va a poner casi el 50% de ellas, apostando una vez más por el centro histórico y por la reurbanización y la rehabilitación del casco histórico de nuestro municipio. Decir que seguiremos trabajando, seguir ejecutando obras, estamos esperando impacientes esos nuevos fondos europeos para seguir rehabilitando el centro histórico, no solo de Vélez Málaga, sino como dije anteriormente, los centros históricos de todos los núcleos de población de este municipio, que también tienen su historia y también merecen ser rehabilitados, y ese espacio se convierta también en un uso más para los ciudadanos. Muchísimas gracias.